La intención es buscar ganar la máxima cantidad de musculatura posible ganando la mínima cantidad de grasa posible. Estos son dos escenarios, este es el tercer escenario en construcción muscular. Ahora tienes que entender que cuando estás en construcción muscular sin duda vas a ganar algo de grasa. Eso es normal y es parte del proceso. Sin embargo, la intención siempre es minimizar eso. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde tú digas, ya, hasta aquí güey no quiero ganar más grasa que usualmente es para algunas personas el 15, para algunas otras personas el 20 o el 18% de grasa corporal. Al final es una erección propia. Una cosa es lo que dice la regla y otra cosa es con lo que tú te sientes como. Y a mi parecer tu decisión debe radicar en donde tú te sientas como tú eres el único que porta el cuerpo, nadie más. Estos son dos ejemplos de construcción en hombres y un ejemplo de construcción en mujer.